Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Saumet, creador del proyecto Saumet Cocina. Saumet Cocina crece con el afán de buscar un poco más de identidad, el rescate de la herencia gastronómica a través de la cocina. Con todo el producto local, leche, queso, suero, arepa de yuca, esa es la gastronomía que veía del campo que no había en la ciudad. Santa Marta es una ciudad que estás en el Caribe, en plena playa y puedes cambiar de clima en solo 30 minutos. Tenemos la sierra y la playa, la montaña, los picos más altos del mundo en cercanía al mar, todos los climas, agua, río, mar. Me parece que Santa Marta lo tiene todo, es increíble. Bueno, el tema con la yuca es bien importante porque es que la yuca es nuestro alimento base. Nosotros crecimos comiendo yuca cocida, yuca con queso, la arepita de yuca. O sea, en la costa lo que más tenemos es yuca. Acá por nuestros pisos térmicos no se da la papa, así que en toda la costa y en todo el litoral de los ríos del Magdalena, el principal ingrediente es la yuca. A la orilla de los ríos se da una yuca, la yuca se te da en el patio de la casa, la yuca se te da en la jardinera, la yuca aquí se da en todos lados. La yuca es infancia, es herencia, te sabe a tu abuela, te sabe a tu mamá. Bueno, lo primero que hacemos es pelar la yuca, la ponemos en agua y la cocinamos. Y aquí tenemos la yuca cocinada, la colocamos en el molino y empezamos a moler la yuca. Básicamente la caribañola es una empanada de masa de yuca. De aquí también podemos sacar arepitas, infinidad de productos. Ya molimos la yuca y ahora tenemos el puré de yuca que nos salió de la molienda. Un tip muy importante es ponerse aceite para que no se nos pegue la masa. Lo que vamos a hacer es la caribañola clásica, aquí tenemos queso costeño bajo en sal. Una bolita, le hacemos un hueco al centro, le ponemos un poquito de queso costeño y le vamos dando forma a nuestra caribañola, la formita clásica gordita y puntica, vean. Ahora vamos a hacer una de las nuevas versiones de la caribañola, vamos a hacer una caribañola negra. Vamos a usar tinta de calamar y con esto vamos a lograr teñir la masa de negro. Que esta negra es la que vamos a hacer de salpicón de bonito, nos queda el mismo sabor de la yuca. No afecta el sabor, no hay aroma, no hay nada. Caribañola, la clásica, nuestra caribañola negra. Vamos a colocar primero, vean. La caribañola negra, rellena de salpicón de bonito y la clásica rellena de queso costeño. Uno de los mejores matrimonios de la yuca es el suero costeño. Y acá les presento el clásico caribañola de queso y la nueva rellena de salpicón de bonito con tinta de calamar para ponerla negra. La yuca tiene un sabor que es muy difícil de describir, yo creo que es un sabor más de corazón. Sabe rico, a mí la yuca me sabe a yuca, pero en realidad lo que me sabe es a pueblo, me sabe a infancia, me sabe a mamá, me sabe a magdalena. Conseguir yuca en Santa Marta es lo más fácil del mundo, aquí hay yuca en todos lados. En Santa Marta pasa algo que no pasa en todo el mundo o sí pasa en Colombia, pero todavía hay vendedores de calle, así que puedes salir y encontrar un carretillero vendiendo yuca, que te la cortan, te muestran que la yuca es fresca. O sea, es muy difícil que no la consigas. El ajiaco costeño, donde uno de nuestros ingredientes principales es la yuca, es totalmente diferente al ajiaco santafereño. Vamos a utilizar, en vez de pollo, utilizamos carne salada. Aquí tenemos ñame, acá tenemos la yuca picada, plátano amarillo, que no esté muy maduro, sino bien pintón. Ajito pito, cebollín. Lo primero que vamos a hacer es colocar un poquito de aceite en la olla. Lo primero que vamos a hacer es colocar el guiso, ajito pito, cebollín. Bueno, ahora vamos a colocar la carne salada. Desde que tengo uso de razón, este es uno de los platos característicos de mi casa. Le vamos a meter la yuca. Primero, ¿por qué la yuca? Porque la yuca es mucho más dura que el ñame, que la batata y que el plátano. Bueno, ahora le ponemos agua. Yo le puse el agua tibia. Este es un truco que me enseñó mi mamá para hacerlo mucho más rápido. Te recuerde que lo estamos haciendo con carne salada. La carne salada, por más que la lavamos previamente, la dejamos en remojo, todavía tiene sal. Así que le va a aportar algo de sal. Primero prueben cómo estamos de sal y después le dan su punto. Vamos a taparlo y lo dejamos entre 30 y 45 minutos cocinándose. Nuestro ajiaco costeño, vean, quedó pero bello. Miren esa carne, miren el espesor. Vamos a servir esta belleza. Un poquito de carne. Vamos a ponerlo bien cargadito. Y buen líquido que a la gente siempre le gusta. El propio ajiaco costeño con la yuca. En plena pandemia yo empecé a vender un chicharrón en Caja China. Y como en mi familia estaba tan instaurado o era muy usual hacer puré de yuca, yo pensé que lo normal que acompañara un chicharrón era un puré de yuca. No quería hacer un calleje porque es lo que también, segundo, es más consumido. Dijo, bueno, un puré de yuca. Y para sorpresa mía, mucha gente empezó a escribirme que nunca habían probado un puré de yuca y les parecía pero espectacular. Que era una locura, que no podían creer, que siempre era puré de papa. Esa fue una gran sorpresa para mí en pandemia. Una aceptación del 110%. Y no hay mejor contraste que un chicharrón de cerdo con puré de yuca. Lo que vamos a hacer es preparar el cerdo en Caja China. Previamente lo dejamos deshidratarse en la nevera por 48 horas. Y del lado de la carne, para que todo penetre mejor, le vamos a hacer unas cortadas. De este lado le vamos a poner un adobo, una mezcla de sal y pimienta para hacerlo más natural. Y de este lado, que fue el deshidratado, sí le vamos a poner una mejor capa de sal, sal marina. Ahora lo vamos a meter a la Caja China. Primero, piel hacia abajo y la parte de la carne hacia arriba. Por las primeras horas o 45 minutos, vamos a ir revisando. Bueno, vamos a ver cómo viene el chicharrón. Vean, ya tiene un dorado, esto todavía está caliente. La parte de acá ya se cocinó perfectamente. Bueno, ahora vamos a hacerle unas cortadas a la piel. Ya la piel está cocinada. Y vamos a marcarlo para que los cortes sean mejores. Un poquillo de sal en la piel para que quede crocante. Y lo vamos a tapar por otros 45 minutos. Como les dije. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hecho nuestro puré de yuca? Vamos a emplatar el puré de yuca. Y por acá tenemos los chicharrones que sacamos de la Caja China. Con este chicharroncito vamos a acompañar nuestro bello puré de yuca. Y miren cómo nos queda un puré de yuca bien criollo con un chicharroncito en Caja China. Estos platos son el reflejo de nuestra identidad. Así que la próxima vez que visites Santa Marta, sumérgete en estos sabores increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!